Música Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Mario Guzmán. Mario, ganan un partido hoy dramático al Mauricio Báez. Recibes muchos minutos de parte del dirigente hoy. Háblanos de este partido tan interesante. Era un partido muy importante para nosotros. Ya con esto, como que dice, clasificamos. El man y él nos da siempre mucha confianza porque somos un grupo joven. Nos da mucha confianza, que tengamos mucha paciencia. Y gracias a ellos todos nos acoplamos. Al final hicimos una jugada grandiosa y pudimos salir con la victoria. ¿Cuál fue la estrategia del dirigente para poder lograr la victoria en el día de hoy? Bueno, nosotros sabemos que Mauricio tiene un gran arsenal de jugadores guards. Entonces nosotros nos enfocamos en mantener esos guards que no metan muchos puntos. Si bajaban al poste bajo, frontearlo para que den el pase por arriba. Y mantener enfocado en los guards. Que si nosotros defendemos, podemos correr y podemos contraatacarlo a ellos. El dirigente siempre nos ha dado una buena confianza. Aunque no juegue muchos, muchos minutos, tenemos un sistema. Y él confía en el sistema que tenemos, nosotros también confiamos en el sistema que tenemos. Y nos ha ido muy bien. Y hasta ahora, todo el mundo está feliz en el equipo. Y tenemos una buena armonía. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes.